No corras para tu cancha, quédate un rato, no tengas miedo Pero hagan un asadito, si quieres llevamos un cordero Señor, con todo respeto, quiero en mi moto a su hija llevar Muchachos, ven muy atentos, porque en mi auto ya no hay lugar Un día se van a ir, que intensa vamos a sentir Igual vamos a escribir, que no se corte al salir Perdonen que los distraiga, suena el celu en mi cartera Que acá no te hagas historia, es una peli re pochoclera Señora, pido disculpas si le molesta nuestra canción Querido, quédate tranqui, que en el oído tengo un rapón Tranchero, vos sos lo más, nos gusta cómo manejas Haremos de trabajar para podernos abrazar Ahora, en la comunidad de Movistar tenemos más tiempo para ponernos de acuerdo Hablamos 10 minutos por un peso Por eso, hablando tarde, ya no hay motivo de discusión